La historia de Miguel Alberto Luis Cano 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡UD! ¡Viva! 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 ¡ HUA! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! Todo el mundo se le canta a los viejos del taxi ¡Cerdí! ¡Señor, dejándolo ahí, mami! ¡Son trajes, amigos! ¡Esta noche acá presente! ¡Apua! Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!